¡Vamos a ganar, vamos a ganar con todo! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos 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 a ganar! valores como el respeto, la empatía, la generosidad con nuestros animalitos. Pues ellos, hay que decirlo, también lo hacen con nosotros. Por lo tanto, es necesario el esfuerzo de todos los ciudadanos y del gobierno para el cuidado responsable de los animales. Como ya lo dije, nos vamos a comprometer a rescatar el parque de la Plaza Central para que las niñas y los niños y jóvenes de aquí de esta unidad habitacional puedan hacer deporte sin riesgo a lastimarse. Vamos a relaminar la Cinco Sur, que además de tenerla al 100% relaminada, la vamos a tener 100% iluminada para que también puedan salir con tranquilidad. Alrededor de toda la zona habrá iluminación para que podamos transitar seguros, ya sea que vayan a la tienda, al mercado, a la iglesia o a su trabajo. Y por supuesto, sigo insistiendo y pidiendo el apoyo a los medios de comunicación, que a través de la página Eduardo Rivera Pérez punto MX, pueden solicitar el rescate del espacio público de su colonia, de su unidad habitacional, de su junta auxiliar. Y por supuesto, dentro del proyecto de mil calles relaminadas y pavimentadas, también pueden inscribirlas para que esto pueda llevarse a cabo durante el inicio de mi administración. Así que, amigas, amigos de los medios, a eso venimos a esta ocasión. Le agradezco a las familias que hicieron posible, pues, prestarnos también sus mascotas. Les damos también un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias a las niñas y a los niños en especial. Y bueno, pues nos vamos a tomar la foto oficial, ahora sí, aquí con nuestras mascotas, aquí en el templete, para que los medios puedan rescatar el tema de las placas. Y muchas gracias a los medios por acompañarnos en esta, en este breve video. Después haremos un breve recorrido de la cancha, para que también esto quede como compromiso, de que también será arreglado por parte nuestra. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a todos. Gracias, Eduardo, gracias por estar esta mañana aquí en la unidad habitacional de Loma Bella. Le agradecemos y agradecemos también a la brigada del interior, el que nos haya hecho Gracias.